muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos a esta nueva sección del canal que vamos a hacer los lunes seguramente por la tarde y algún que otro día más o por lo menos lo intentaremos hacer donde analizaremos mercados sobre todo la bolsa americana la europea el gas el petróleo es decir materias primas el oro alguna que otra moneda la deuda americana seguramente y repasaremos por supuesto bitcoin al final de estos vídeos así que quédate hasta el final y por supuesto si quieres apoyarme por favor suscríbete dale un like porque ya sabéis que me ayuda muchísimo a que youtube muestre mis vídeos y vamos allá con el análisis bien como estáis viendo en el gráfico chicos el s&p 500 parece que quiere romper hacia abajo la línea de tendencia alcista en rsi en gráfico diario lo cual es muy importante porque la lleva soportando muchísimos días de seguido de hecho desde hace ya un mes y medio desde principios de octubre e incluso antes y si cierra a estos niveles o incluso por debajo sería muy negativo para el s&p 500 y pondría en peligro la continuidad de este canal alcista en gráfico de cuatro horas vemos mejor que este movimiento lleva muchísimos días desde mediados de octubre y no ha parado de subir con sus mínimos y sus máximos pero en algún momento tendrá que perderse este canal que es bastante vertical hacia abajo ya sea ahora o ya sea que pega otro exceso hacia arriba y desde ahí se va hacia abajo y lo pierde de acuerdo chicos por otro lado en gráfico semanal vemos que la estructura en la tendencia primaria de largo plazo sigue siendo bajista con sus mínimos y sus máximos relativos pero cada vez que toca estos puntos estos puntos esta línea bajista se va hacia atrás y eso es una declaración de intenciones de que estos puntos son para vender no para comprar por eso he formulado la pregunta en el vídeo de bitcoin de hoy de oportunidad para vender ya sabéis que yo no he dicho en ese vídeo que haya que vender y os habéis visto el vídeo veréis que es la reflexión que formulo pero en ningún caso digo que haya que vender todos tus bitcoin en ese vídeo para nada no vas a vender en 17k cuando has comprado en 20k en 30k y en 40k lo único que digo es que si hacemos compras parciales en los mínimos también podemos hacer ventas parciales en los máximos relativos y me refiero por supuesto a bitcoin no a este índice pero era por aclarar ese asunto por el lado del nasdaq en gráfico semanal vemos que la estructura es parecida mínimos cada vez y máximos decrecientes pero vemos que está peor porque porque no ha llegado ni siquiera hoy ni la semana pasada a la línea de tendencia bajista sino que se ha conformado como vemos en gráfico diario ahora mismo con este máximo que ya había tocado el 15 de noviembre de los 12.100 dólares y si pierde esta cuña de connotación bajista seguramente perdería niveles bastante rápido yéndose a los mínimos de aquí a unas semanas mínimos de 10.800 10.900 e incluso 11.000 dólares y ahí rebotaríamos seguramente un poco aunque pondríamos en peligro los mínimos anteriores en el lado europeo no hay mucho que decir en el dax alemán vemos en gráfico diario que se ha estancado entre los 14.300 y los 14.600 formando un poco de estancamiento o lateralización entre estos precios y en cuanto al dólar y esto puede ser clave junto al oro que luego lo veremos ha hecho un nuevo mínimo por debajo de la anterior en los 104 puntos el dxi es un índice que mide el dólar contra otras divisas en resumen el euro la libra de reino unido la libra esterlina el franco suizo y otra serie de monedas pero lo más importante lo que más pondera son el euro con un 50% creo y la libra y vemos que ha hecho un máximo por debajo y se ha disparado hacia arriba el resto de la jornada porque porque las bolsas han bajado y cuando la bolsa americana baja la moneda americana se fortalece y ha rebotado en un punto importante que tenemos señalado con bastantes rangos como veis por aquí es un punto pivote que siempre ha servido de máximo de máximo y después de mínimo y 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 es posible que aquí rebote la bolsa empiece a bajar y el dólar empiece a subir otra vez o al menos es lo que yo barajo en mayor probabilidad aunque cualquier cosa puede suceder ya sabéis que esto no es un consejo de inversión de acuerdo chicos y por supuesto la deuda a 10 años el bono a 10 años la rentabilidad está subiendo porque el precio del bono está bajando esto hay que entenderlo así cuando el precio del bono baja el rendimiento sube tanto cuando la fed retira de su balance bonos como cuando los inversores venden estos bonos haciendo más tentador este rendimiento que ha rebotado que ha llegado hasta este máximo lo cual es bastante importante en el caso del oro como os decía antes es bastante importante porque ha llegado un máximo que había llegado también en agosto y ha rebotado hacia abajo con bastante fuerza como estáis viendo por tanto el dólar ha llegado a un mínimo el oro ha llegado a un máximo la bolsa ha llegado a un máximo el nasdaq como habéis visto ha llegado a un máximo es esto un punto pivote desde el cual vamos a rotar hacia abajo desde aquí vamos a empezar a bajar podría esto afectarnos al mercado cripto por supuesto que sí chicos donde ves al oro dentro de unas semanas pues posiblemente yéndonos a los 1728 puntos que ya vemos que fue un mínimo aquí un máximo aquí y un máximo también aquí y un mínimo también aquí por lo tanto vemos que es un punto pivote muy importante donde seguramente haya mucho intercambio de compra y venta y ahí se pare el precio en el caso del gas vemos que hay un gap enorme seguramente tenga que ver algún tipo de negociación ya sabéis al gas ruso ese tope al gas ruso y ya se está comprando evidentemente por debajo de ese tope y está haciendo que baje bastante rápido verdad es posible que se frene en estos puntos y se consolide yo creo en torno a los 5.33 5.48 que ya vemos que fueron bastantes puntos de intercambio del gas que supusieron máximos o mínimos es decir hubo muchísimo intercambio de compras y ventas en esos puntos y por último tenemos el petróleo que de momento está perforando un punto bastante importante que teníamos aquí como suelo aquí también como suelo y que vemos que si cierra así de mal hoy después de haber dejado bastante mecha por encima por cierto que iría al anterior mínimo de los 80 44 dólares puntos bastante importantes en el pasado por lo tanto tanto este descenso en el precio del petróleo como el descenso del precio del gas podrían hacer que las inflaciones de los diferentes países de europa los ipc los índices interanuales bajaran bastante de cara al mes que viene o incluso en este mes mismamente y por último tenemos a bitcoin que si bien decimos que podría acercarse en poca probabilidad hasta esta zona de los 18.200 en algún punto de las próximas dos tres semanas aunque yo pienso que más bien debería ser la semana que viene como mucho dentro de dos semanas lo más probable es que no haga esto ya que estamos en techos en las bolsas y en suelos en el dólar y desde aquí se vaya hacia atrás básicamente a buscar puntos del anterior suelo los 15.600 dólares donde pondremos en peligro toda esta estructura lateral que estamos viendo y en gráfico de cuatro horas seguramente perdamos dentro de unos días este canal alcista que ya estamos viendo que tiene una falta de fuerza bastante latente no ha llegado al techo del canal en el anterior movimiento y por lo tanto si no recuperamos durante la jornada de hoy lo que nos queda de jornada estos puntos seguramente rotemos hacia abajo mañana también vemos esta divergencia bajista que os decía por la mañana puntos en los que dijimos que debería darse la vuelta y así ha sido bitcoin ha bajado desde que publicamos el vídeo bien chicos pues espero que os haya gustado esta nueva sección del canal van a ser vídeos un poquito más largos espero que os sirvan de mucha ayuda sobre todo para la gente que está más pendiente también del mercado tradicional de las monedas del forex de energía de la deuda pública estadounidense y de todo lo que hemos analizado en este vídeo suscríbete por favor y mírate mis tutoriales hasta luego chicos